Aventura Extrema Una épica travesía en el Polo Norte Es la obra literaria que su autora, Vida, Amor, de Paz, dedica a los lectores de todas partes del mundo Descubra el paralelo que existe entre el colapso de la antigua civilización maya y el cambio climático de hoy Un libro que vale oro, ya de venta en todas las librerías del país, en versiones de inglés y español Aventura Extrema, edición limitada, búsquelo Aventura Extrema